Y ahora, un boletín de la gran cadena comercial. George Washington culminó con una eucaristía que estuvo presidida por Monseñor Osoria Acosta, quien confirmó su total rechazo al aborto. Miles de dominicanos se movilizaron ayer domingo en la Marcia de las Mariposas, una jornada en repudio a la violencia contra la mujer y otras causas que rondan en torno a este tema. La caminata partió desde el Parque Mirador Sur y recorrió parte de la Avenida Nacaona con destino al Centro de los Héroes. En la actividad fueron recordados los últimos casos de feminicidios ocurridos en el país, con énfasis en los asesinatos de noviembre, fecha dolorosa para familias que perdieron una madre, hermana, hija y abuela en acciones sangrientas de parte de parejas y exparejas sentimentales. El Movimiento Cívico Participación Ciudadana propuso que la Junta Central Electoral invite a la Organización de Estados Americanos, o EA, para que realice una auditoría a los equipos que pretenden utilizar ese organismo para el voto automatizado en las elecciones del 2020. Sin embargo, Jairomi Castro, Coordinador General de Participación Ciudadana, entiende que ya no hay tiempo para convocar a una licitación y escoger una compañía para que realice una auditoría forense a los equipos que fueron utilizados en las primarias del 6 de octubre. Varios partidos solicitaron a la Junta Central Electoral una prórroga de 48 horas para emitir sus consideraciones a la propuesta de uso de votación automatizada y conteo manual en las elecciones municipales del 16 de febrero. Se trata de los partidos Revolucionario Moderno PRM, Bloque Institucional Social Demócrata BIS, Quisqueyano Demócrata Cristiano PQDC, Fuerza Nacional Progresista FNP y de los Trabajadores Dominicanos PTD. El PRM hizo la solicitud por separado y los demás de forma conjunta. Tras casi un año de discusiones y búsqueda de consenso, la Coalición Democrática por el Cambio y la Regeneración proclamó a Luis Sabinader como su candidato presidencial, mediante la fuerza de un acuerdo programático que plantea un nuevo modelo de desarrollo social y económico. Los partidos que integran la coalición son Revolucionario Moderno PRM, el Frente Amplio, Humanista Dominicano PHD, Partido Revolucionario Social Demócrata PRSD, Dominicanos por el Cambio y Alianza por la Democracia. Mientras que entre las organizaciones sociales figuran el Movimiento Independiente de Rescate Democrático, el Congreso Cívico y Bien Común, también dirigentes y militantes de decenas de entidades sociales de todo el país. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno y Fuerzas Aliadas, Luis Sabinader, afirmó que uno de los objetivos fundamentales del gobierno de cambio que presidirá a partir del 16 de agosto es darle un apoyo masivo a los ayuntamientos que mantengan limpias y saludables las comunidades de todo el país, al deplorar que el gobierno del PLD no entregue recursos y apoyo suficiente a los ayuntamientos y que nunca se ha sentado con los alcaldes y consejos de regidores a desarrollar estrategias conjuntas. Sabinader expuso que la limpieza de nuestras ciudades y pueblos es la primera línea de apoyo a la salud pública en todo el país. Los partidos políticos negocian de último minuto acuerdos y posibles consenso antes de responder a la Junta Central Electoral sobre la propuesta de combinar el sistema de voto automatizado y el escrutinio manual en los comicios municipales de febrero del 2020 cuando el plazo para fijar su posición vence esta tarde. Este sábado diversas organizaciones de oposición manifestaron que para las elecciones del 2020 la Junta debe brindar garantía para la implementación del voto automatizado para que los partidos políticos se sientan confiados con ese método de votación. A referencia a la propuesta sobre el órgano electoral sobre el voto electrónico y conteo manual del 100% de los votos, estos expresaron estar de acuerdo, pero solo si se corrigen los problemas de esta modalidad. Por su parte, otros no confían en el voto automatizado y prefieren que se vuelva al método de boletas de papel, ya que aseguran, es más conocido y confiable. El Poder Judicial dispuso que las órdenes de alejamiento o protección para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o de género podrán ser utilizadas como órdenes de arresto o de caso de que los agresores no las respeten. Mediante la Guía de Buenas Prácticas para el Manejo de Casos de Violencia Doméstica e Intrafamiliar y de Género Para jueces, juezas y servidores públicos judiciales, la institución dispuso que en caso de violación a la orden de protección se ejecutará el arresto con la sola presentación de la orden de protección. En el instructivo en donde se le ordena a los magistrados indicar la prohibición de contacto con la víctima, no se limitará únicamente al acercamiento corporal, sino también que incluya redes sociales, Facebook, WhatsApp, Instagram, Snapchat, chat privados, videollamadas o cualquier otro sistema de comunicación a través de terceras personas, la orden de protección deberá contener indicación precisa que en caso de incumplimiento, la víctima puede solicitar cualquier autoridad policial la ejecución de arresto. El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Elías Baez, solicitó la renuncia del Procurador General de la República, Yenalán Rodríguez, porque alega que el funcionario está cobrando sin trabajar. El legislador consideró que Rodríguez no ha hecho nada con las irregularidades denunciadas en la contratación de Punta Catalina, en el caso de Diandino Peña, en la Oficina para el Reordenamiento del Transporte OPRED y el Asfaltado del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, todas estas reveladas por la periodista Alicia Ortega. Los partidos Revolucionario Moderno y Alianza País suscribieron esta mañana la decisión de respaldarse mutuamente en algunas candidaturas legislativas y municipales en un solemne acto efectuado en un hotel de la ciudad que firmaron los presidentes de ambos partidos, senador José Ignacio Paliza y Guillermo Moreno. Como ha hecho en otros acuerdos, el PRM no incluye la candidatura presidencial de Luisa Binader, que también respaldan los partidos Revolucionario Social Demócrata, Humanista Dominicano, Dominicanos por el Cambio, Frente Amplio, Alianza por la Democracia y los Movimientos Conciencia Nacional, Coalición Democrática por el Cambio y la Regeneración Nacional, entre otras. El Partido Revolucionario Moderno advirtió a la Junta Central Electoral que sin auditoría forense no se puede hacer opinión sobre el uso del voto automatizado para las elecciones del 20 de mayo. El organismo de elecciones había pedido a los partidos que consensuaran una firma que audita los equipos del voto automatizado. El Partido Revolucionario Moderno y Alianza País apoyarán la candidatura de José Ignacio Paliza y otras posiciones electivas para las elecciones del 2020. Ambas organizaciones políticas anunciaron la alianza preelectoral durante un acto conjunto. Moreno dijo que con este acuerdo buscan sacar al PLD del poder y fortalecer el sistema democrático. El aspirante a la Senaduría del Partido Revolucionario Moderno por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, deploró este lunes el descenso en algunas variables económicas, entre ellas el turismo. El empresario y ahora político advirtió sobre las bajas recaudaciones del gobierno en áreas como la construcción y las remesas. Finalmente, la secretaria de Organización del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mequía, deploró la falta de políticas públicas para la defensa de la mujer. La dirigente política dijo que siente tristeza cada vez que salen los medios de comunicación algún asesinato de una mujer. Además, Mequía expresó que la justicia dominicana tiene el compromiso de enfrentar el flagelo de los feminicidios en la República Dominicana. Escucharon un boletín de la gran cadena comercial.